Y él te dijo que tú eras todo un lugar en mí Y él te dijo que sin ti ya no podía vivir Ya no es así Todo cambió a mí Es hora de acabar con la pasión Y convertir en dolor y en odio Y en odio Toma lo que hará Te llámate a mí Y olvídate que Existir Te encantar La manera en que sufrirás Te di lo mejor de mí Y que la decepción Recibir Y en odio Y en odio ¡Vamos, Mike! Es hora de acabar con la pasión Y convertir en dolor y en odio En odio En odio Estoy mejor Estoy mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!